Queremos resolver las ecuaciones dadas y redondear a dos decimales. La primera ecuación es 6x más 6.3x igual a 7.5. El primer paso es simplificar ambos lados de la ecuación. Note en esta ecuación, tenemos dos términos similares, dos términos x en el lado izquierdo que podemos combinar. Combinamos los términos similares sumando los coeficientes. 6x más 6.3x es igual a 12.3x, lo que nos da 12.3x es igual a 7.5. El último paso es multiplicar o dividir para aislar la variable, porque 12.3x significa 12.3 veces x. Para deshacer la multiplicación y aislar la variable, dividimos ambos lados por 12.3. Simplificar 12.3 dividido por sí mismo se simplifica a 1. Una vez x es x. x es igual a 7.5 dividido por 12.3. Y ahora necesitamos encontrar este cociente y redondear a dos decimales. Entonces tenemos 7.5 dividido por 12.3 El primer paso es hacer que el divisor sea un número entero moviendo el punto decimal al lugar correcto. Y ahora hacemos lo mismo con el dividendo. Y mueve el decimal hacia arriba en el cociente. Ahora tratamos el cociente como 75 dividido por 123. Comenzamos determinando cuánto 123 hay en 75 que es 0 y, por lo tanto, ahora podemos agregar un 0 a la derecha del punto decimal en el dividendo aquí. Y determina cuánto 123 hay en 750 que es 6.6 veces 123 es igual a 738. Y ahora restamos 750 menos 738 es 12. Como el 12 es menor que el divisor, sabemos que 6 es correcto. Agregamos otro 0 y lo bajamos. Ahora determinamos cuánto 123 hay en 120, que es 0. 0 veces 123 es 0, resta, la diferencia es 120. Que nuevamente es menos que el divisor. Tenemos que redondear a dos decimales, así que tenemos que salir a tres decimales para redondear correctamente. Entonces agregamos un 0 más y lo bajamos. Y determine cuánto 123 hay en 1.200, que es 9. 9 veces 123 es igual a 1107. Restamos, la diferencia es 93. Que nuevamente, es menor que el divisor, y por lo tanto el cociente es correcto hasta ahora. Pero podemos parar aquí porque se nos pide redondear a dos decimales, y el 0 está en el segundo decimal. El dígito a la derecha, el 9, indica que redondeamos y por lo tanto x es aproximadamente 0.61. Echemos un vistazo a la segunda ecuación en la siguiente diapositiva. La segunda ecuación es 3.3x igual a 2.1x menos 7.7. Esta ecuación es diferente a la primera ecuación, porque observe como los términos similares, o términos x, están en diferentes lados de la ecuación. Lo que significa que el primer paso de esta ecuación es sumar o restar para aislar el término variable. Y aislemos los términos variables a la izquierda deshaciendo el positivo 2.1x restando 2.1x en ambos lados. Simplificando, 3.3x menos 2.1x es 1.2x. Es igual a la derecha, esta diferencia es 0. Ahora solo tenemos 7.7 negativos a la derecha. Y ahora multiplicamos o dividimos para aislar la variable. Como 1.2x significa 1.2 veces x, ahora dividimos ambos lados entre 1.2. Simplificando, este cociente es 1. Una vez x es x, x es igual a 7.7 negativo dividido por 1.2. Y ahora necesitamos encontrar este cociente y redondear a dos decimales. Entonces vamos a tener x es aproximadamente, observe como el cociente va a ser negativo, así que para nuestra división, hagamos 7.7 dividido por 1.2. El primer paso es hacer que el divisor sea un número entero, mover el decimal un lugar hacia la derecha aquí en el dividendo y luego hacia arriba en el cociente. Comenzamos determinando cuántos 12 segundos en 77, que son 6. 6 veces 2 es 72. Restamos, la diferencia es 5. Observe que 5 es menor que el divisor. Agregue un 0, bájelo, determine cuántos 12 segundos en 50, que es 4. 4 por 12 es 48, resta, la diferencia es 2. Ingrese el 0, bájelo, determine cuántos 12 segundos en 20, que es 1. Una vez 12 es 12, resta, la diferencia es 8. Necesitamos ir un decimal más para redondear correctamente. Entonces agregue un 0 más y bájelo. Determine cuántos 12 en 80, que es 6. 6 veces 2 es 72, resta, la diferencia es 8. El 1 está en el segundo lugar decimal, y el 6 a la derecha indica redondear hacia arriba, y por lo tanto x es aproximadamente negativo 6.42. No olvides que el cociente es negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.